... ¿Qué tal señores? Muy buenas noches, es lunes, es 20 de mayo, así que solo quedan seis días para esa cita con las urnas para las elecciones europeas, municipales y autonómicas, aquí en la cadena de los riojanos seguimos conociendo a candidatos y esta semana nos vamos a centrar en la capital de La Rioja, en Logroño, donde habita la mitad de la población de esta comunidad autónoma, así que vamos a comenzar conociendo al candidato al número uno de la lista de Vox en Logroño, él es Adrián Velaza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Marta, buenas noches, ¿qué tal estás? Me gustaría en primer lugar que contase a los logroñeses quién es usted. Bueno, pues como ven, soy una persona joven, una persona comprometida con su ciudad, una persona que lleva viendo toda la vida aquí en Logroño, desde los tres meses, porque nací en Bilbao, como muy bien saben, pero vine aquí cuando era muy muy joven, y una persona que siente agradecimiento, como he dicho en otros medios, hacia todo lo que ha vivido en esta ciudad, y sobre todo una persona, junto con mi partido, el cual me convence al 100% en todas sus propuestas, en toda su ideología, una persona que quiere luchar por los logroñeses, una persona que quiere hacer de Logroño una ciudad mejor. Decía que le convence al 100% en su partido, y su partido convenció en la última cita con las urnas, que fueron las generales, el 28 de abril, a 8.000 personas. Sabemos que la cita con las generales no es igual que las municipales, las municipales se votan más a la persona, yo no sé si tienen la confianza en repetir ese resultado, que no está nada mal. Correcto, estamos hablando de un marco totalmente diferente, estamos hablando de un marco municipal, donde la gente muchas veces, por conocimiento particular de los candidatos o de las ideas propuestas de cada partido, toma una deriva u otra. Por eso nosotros queremos ser el marco diferenciador. Queremos diferenciarnos de esos diferentes grupos municipales que durante años no han dado una solución a Logroño real y a los problemas de los logroñeses, sino que muchas veces han mirado más por el interés municipal propio del ayuntamiento que de cada ciudadano. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha ilusión y sobre todo el cariño de la gente. Estamos haciendo una campaña muy a pie de calle, muy a pie de esos barrios que se sienten tan abandonados como Yagüe, Barea y El Cortijo. También el centro de la ciudad donde el comercio está sentido tan resentido. Creemos que vamos a sacar un gran resultado el próximo domingo y tenemos mucha ilusión. Una de sus principales banderas, y lo repiten allá donde van, es la reducción de impuestos, de los impuestos evidentemente que están en manos del ayuntamiento en su caso. Yo no sé si han hecho números, porque hablan de asuntos muy concretos, por ejemplo, reducir el IBI a las familias numerosas o a las familias monoparentales. El IBI es el impuesto de bienes inmuebles que todos pagamos si tenemos una casa en propiedad. ¿Han hecho números? Por supuesto. A nivel nacional, de hecho, nuestro Comité Ejecutivo Nacional es tan simple como que nosotros proponemos un sistema de presupuestos en base cero. ¿Qué significa esto? Que los gastos nunca pueden superar a los ingresos dentro de las cuentas municipales. Es decir, que nosotros tenemos que racionalizar el gasto público, es decir, el dinero de todos los ciudadanos del groño, en realmente lo que la ciudad necesita. ¿Qué necesita hoy en día el ciudadano? Tener más dinero. Tener más dinero para poder consumir, tener más dinero para poder comprarse una vivienda, comprarse un coche y alimentar a sus hijos. Entonces nosotros creemos que en esa reducción de impuestos viene también ligada a una reducción de un gasto público innecesario en muchos aspectos. En lo groño tenemos ahora mismo nueve tenientes alcaldías, un número de asesores que seguramente cuando entremos dentro del ayuntamiento destaparemos con una auditoría externa, completa e inicial de todas las cuentas del consistorio, junto con una cuenta de los gastos que se han hecho en estos últimos cuatro años. Y veremos realmente que hay gastos como la Casa del Cuento o el soterramiento del tren y de la estación de autobuses que ha sobrecuesto un 233 millones de euros más de lo que inicialmente se previsto. Son gastos que al ciudadano en ningún momento se le consulto y que están ahí y que en muchos casos son totalmente innecesarios. Hablan de reducir asesores. Reducir asesores, equiparar realmente el número de asesores a las labores que tengamos que hacer. No es normal que personal contratado por el ayuntamiento no sea propio funcionario del ayuntamiento. Nosotros promovemos que las labores municipales sean realizadas por funcionarios propios especializados del ayuntamiento municipal. Lo decía porque usted está entrando ahora poco a poco en este mundo de la política y quizá desde el exterior se hacen promesas que luego, no sé si en el día a día, son factibles. Porque usted se habrá dado cuenta, me estaba diciendo, no esperaba tener semejante repercusión. Incluso hasta el punto de que ustedes necesitan asesores que le gestionen la agenda solamente en cuanto a medios de comunicación. No sé si se ve al otro lado. En caso de que consiguiera una concejalía, si cree que va a poder cumplir este asunto, por ejemplo, de no tener asesores. Totalmente de acuerdo. Marta, nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que tener los medios justos y necesarios que necesitamos. No extras, que supongan un gasto al bolsillo del ciudadano. Porque tenemos que recordar que esos asesores extras, que muchas veces son innecesarios para labores que el propio ayuntamiento puede llevar a cabo, repercuten al bolsillo del ciudadano. Yo, evidentemente, en el momento que lleguemos al ayuntamiento de Groño, que esperemos que sean con más de un concejal, y tenemos en nuestras estadísticas que así será, vamos a ajustar realmente el gasto que necesitemos para la labor necesaria que tengamos que realizar. Y sobre todo, siempre y cuando dentro del propio ayuntamiento no haya personal cualificado para hacerlo. Y si hay que hacer algún tipo de contratación, las mesas de contratación que tienen que existir, tienen que estar censadas también en el momento en el que los ciudadanos puedan inscribirse a esas mesas de contratación, para que por singularidad o por materia concreta, el ciudadano pueda acometer el poder entrar en esos puestos. Entonces, le he entendido bien. Me ha parecido entender que tienen sus propios estudios, sus propios sondeos. Correcto. Nosotros tenemos sondeos propios a nivel nacional, evidentemente, pero sobre todo el que tenemos, el más importante es el de la calle. Ese es el que a mí, sinceramente, más que cualquier número, por ejemplo, la encuesta de la Rioja hoy, nos daba ya nuestra entrada en el consistorio, probable entrada en el consistorio y en el Parlamento. Pero la encuesta más importante es la de los ciudadanos, y esa es la que a mí me está convenciendo. Es usted nuevo en política, pero tiene ciertas coletillas de gente que ya lleva un tiempo en política, porque todos lo repiten. La verdadera encuesta es la de la calle. Hay determinados estigmas que vienen asociados a Vox, por ejemplo, que es un partido racista. Pues, mire, yo te voy a ser muy claro. Uno de mis mejores amigos es venezolano. Está en mi lista, Alentamento del Groño. Mi número dos es Avine Protat, es francesa, 30 años residiendo allí. Y mi número cuatro es Argentina. Somos un partido que no estigmatizamos a ninguno por razas de derivación sexual o cualquier otro factor. Creemos en la integración, pero creemos que la inmigración simplemente, la inmigración ilegal, hay que controlarla. No nos metemos en que a un inmigrante que está trabajando, cumpliendo su labor y cotizando nuestro país, nosotros nos han demonizado de una manera que no es correcta. Yo, como persona de a pie, a mí me sienta enormemente mal de corazón que alguien a mi partido y a mí, que represento a una persona normal, nos estigmaticen de estas maneras. ¿Le molesta que le pregunten por ese vídeo hace unos años? Usted tiene 28 años y esto ocurrió hace unos años, quizás sean cosas de juventud, pero ¿le molesta que le pregunten por ese vídeo que usted se grabó negándose a pagar el peaje catalán y acabando llamando hijos de los catalanes? Yo voy a ser muy claro. Esa fue una anécdota que quedó en el pasado. No es un hecho que hoy en día a los logroñeses les preocupe. Realmente lo que les preocupa es que un partido como Vox pueda escuchar realmente las propuestas y los problemas que tiene la gente. Eso fue un hecho al pasado, fue un acto reivindicativo por la situación que se encontraba en nuestro país y yo personalmente no creí que iba a llegar al ámbito en que llegó, fue algo personal. Se propusió de esa manera, pero para nada lo dejamos en una anécdota. Bueno, pues vamos a hablar entonces de propuestas. Su programa electoral, si no me equivoco, tiene 35 medidas y habla de cuestiones como casas nido. Explíquenos. Pues sí, correctamente justo venimos de nuestra sede electoral de hacer una rueda de prensa para explicar esta propuesta. Nosotros creemos en la conciliación familiar y laboral de las familias y que muchas familias hoy en día, el invierno demográfico que se está produciendo es porque no pueden o no se animan a tener hijos. Esta es una manera de que las personas desempleadas en casas o locales puedan cuidar más de uno, dos, tres niños, madres, padres desempleados y así a su vez fomentar la conciliación familiar y laboral de otras madres que, por ejemplo, en horario nocturno no pueden cuidar de sus niños. Entonces fomentaríamos tanto la creación de empleo como la conciliación familiar y laboral de las familias. Difusión de la cultura y festejos populares. Y cito textualmente, la frase dice, el ayuntamiento gobernado por Vox facilitará la difusión de la cultura pero no competirá con entidades privadas. ¿Qué quieren decir con esto? Nosotros queremos hacerlo desde el ámbito municipal. Es decir, nosotros desde el ámbito municipal creemos realmente que es donde se tiene que dar la voz a estos festejos, a esta cultura. Que luego hay otras entidades que promueven la cultura de nuestra comunidad, la cultura de los logroñeses, la cultura del municipio. Vamos a dejar libertad para que esto ocurra. Nosotros no vamos a ser el tapón de estas empresas que también luchan en el ámbito turístico y que generan riqueza a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Es decir, aquí el vino es uno de los principales motores de la provincia. Hablo ya a nivel autonómico, aunque no me compete. Pero esas mismas bodegas tienen cursos de formación en el vino. Nosotros no vamos a quitar ni a tapar esta regeneración y este desarrollo económico de este tipo de empresas que nos hacen mucho bien a nuestra comunidad en el ámbito turístico. Hablan también de nuevas zonas de esparcimiento canino. Yo no sé si tienen previsto el lugar exacto donde irían esas zonas. Pues mire, es tan sencillo. Primero, como le he dicho, tenemos que llegar al ayuntamiento. En el momento que lleguemos veremos qué tipo de terrenos son urbanizables, cuáles no y en qué lugares podríamos destinar una partida presupuestaria que creemos básica para la creación de estas zonas. Yo soy propietario de animales. Tengo dos perros y un gato. Y quiero a los animales. Y en Vox queremos a los animales. Mi labor como político y ciudadano es que mis animales cuando salgan a la calle tengan un centro digno donde poder estar. No una simple campa de tierra como las que hay ahora mismo, en las cuales cuando llueve se embarra y los animales no pueden estar sueltos y si lo están, están en unas condiciones pésimas. Creemos en la creación de una red de esparcimiento, zonas de esparcimiento. El sitio lo delimitaremos cuando lleguemos al ayuntamiento, pero evidentemente hay muchísimos solares vacíos en Logroño, los cuales son aprovechados para esto. Con zonas verdes, fuentes, zonas cercanas. Dice que es amante de los animales. Yo no sé si es también aficionado a los toros, ¿o no? Pues sí, soy aficionado a los toros. ¿Es compatible? Sí, es compatible. Por supuesto que es compatible. Creemos que es la libertad de tradición de nuestro país. Nosotros no nos vamos a introducir, amar a un animal, querer a un animal, con algo que es un patrimonio cultural y que desde vos protegemos firmemente. Dejamos la libertad a no acudir o acudir. Esa es una decisión muy propia de una persona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cuestionario rápido por algunos asuntos de Logroño. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con las chiquivecas tal y como funcionan ahora, de manera universal para cualquier ciudadano y cualquier nivel de renda? Nosotros estamos de acuerdo con las chiquivecas a toda madre con problemas económicos y bajos recursos y con niños a su cargo. Estamos de acuerdo en que el señor Conrado Escobar ha dicho que las va a aumentar de 200 a 300 euros. Creemos que es una cuantía irrisoria y ridícula para una madre que necesita comprar pañales, necesita comprar una cuna, necesita un montón de gastos alimenticios de un niño. Creemos en que hay que aumentar ese número de... Pero con universalidad, es decir, para esa madre que tiene necesidad y para otra que puede gozar de una situación económica favorable, ¿también? Evidentemente todo en favor de la renta de esas personas. Evidentemente nosotros vamos a dar esas chiquivecas, pero las vamos a hacer en función de la renta de cada persona. Evidentemente no es lo mismo, aunque suene muy... Pero así funciona ahora. Sí, así funciona, pero la cuantía sigue siendo establecida de 200 a 300 euros ahora mismo. Queremos aumentar esas cuantías y sobre todo ayudar a que el invierno demográfico se paralice y vuelva a incrementar los nacimientos de niños en nuestra ciudad. Casa del Cuento, ¿qué harían? Casa del Cuento. Lo primero, ¿qué hubiésemos hecho? Consultar a los ciudadanos. Una consulta ciudadana de una obra que no estaba inicialmente establecida en el marco del proyecto electoral que se votó en las pasadas elecciones del Partido Popular, que ha supuesto casi 500.000 euros de despilfarro a los bolsillos de los rogoñeses. ¿Qué haríamos? Eso es algo que hay que estudiarlo con técnicos, con necesidades de la zona. Ahora mismo la zona del Gallarza es una zona que están acometiendo actos delictivos todos los días. Zonas de trapideo de drogas, zonas en las cuales la seguridad se está viendo favorecida, porque evidentemente al no ver unas patrullas y una seguridad realmente en esa zona constante, los vecinos están demandando esto al Ayuntamiento. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a valorar qué necesidades tiene el ciudadano y ahí es donde vamos a trabajar. ¿Colegio en el barrio de los Lirios, sí o no? Pues en el barrio de los Lirios no solo hace falta un colegio, hace falta un centro sanitario, hace falta un transporte efectivo eficiente, al igual que no solo en los Lirios. En este caso no hablo de colegios y centros sanitarios, sino por ejemplo en el barrio de Yahweh. El otro día estuvimos. La falta de mobiliario urbano es terrible, hablando con los vecinos. Les faltan bancos donde pueden sentarse en cada calle, tienen que desplazarse un montón de calles. Y en otros barrios, como el Cortijo en Barea, la línea de autobús o el Hospital San Pedro, está llegando una vez a la hora, una vez cada media hora, 40 minutos, y eso es algo que no puede ocurrir. Barrios como por ejemplo Valdegastea nos están diciendo que el servicio de autobús termina a las 10, cuando nosotros vamos a proponer ampliarlo de 10 a 12, los fines de semana por lo menos, para que esas personas que viven al otro lado del Ebro puedan realizar vida en el centro de Logroño y tengan un modo de desplazamiento. Hay alguna pregunta más, pero se nos acaba el tiempo, así que yo quería preguntarle, ya nos ha dicho con quién no pactaría en el Ayuntamiento de Logroño, bueno, no lo ha dicho exactamente con nombre y apellido del Partido Político, pero hemos entendido con quién no pactaría. De esa ecuación quedarían únicamente vivos, digámoslo así, Partido Popular y Partido Riojano. ¿Esto es así? Nosotros, como le he dicho, tenemos claro con quién no pactaríamos. Vamos a hablar de con quién pactarían, por tanto. Con un partido que defienda los intereses de la gente, que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano y sobre todo, sobre todo, el compromiso con Logroño. Mojese hoy, 20 de mayo, seis días antes de las elecciones, ¿con quién sí pactaría en el Ayuntamiento de Logroño? Pactaría con aquellos que no están en favor de la izquierda radical y que van en contra del marco constitucional. Bueno, tengo claro que el Partido Popular es uno, ¿hay algún partido más en esta ecuación? Lo veremos el día 26. Bueno, pues nos emplaza el candidato de Vox al día 26, día 27 de mayo. Todas estas incógnitas que quedan por despejar se despejarán. De momento les damos las gracias por acompañarnos esta noche y ánimo para lo que queda de campaña. Muchísimas gracias, Marta, por atendernos, de verdad. Gracias. José Manuel Zúñiga, señores, es candidato a la Alcaldía de Logroño por la coalición Unidas Podemos, Izquierda Unida y EQUO. De hecho, él pertenece a esta última formación política. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y como últimamente nos gusta etiquetar, poner etiquetas a todo, podremos decir que usted es ecologista de corazón. Totalmente. Llevo EQUO desde su fundación en el 2011 y es la lucha que llevamos, pero la ecología no solamente es el medioambiente, sino que entraña otras muchas cosas. Yo creo que la ecología es algo transversal, casi casi no, es una forma de vida. Totalmente, totalmente. Y usted lo que quiere es, en su labor en el Ayuntamiento de Logroño, que recordamos que ya ha ejercido en los últimos cuatro años, tratar de que los logroñeses nos empapemos de esta nueva forma de ver la vida, que es algo que los jóvenes casi casi lo llevan ya en el ADN, pero a los que tenemos algo más de edad, pues nos cuesta. Bueno, yo creo que hay dos generaciones, porque hay que recordar que nuestros padres eran muy ecologistas. Casi por obligación. Por obligación, pero lo eran, porque retornaban los envases a la tienda para que les devolviesen el importe del casco, y eso era ecologismo. Ecologismo era también cuidar de la luz, o sea, que eran muy ecológicos, se aprovechaban todo las comidas, cuando se hacía el cocito también se aprovechaban luego para hacer concretas. Eran muy ecologistas nuestros mayores también. Y la juventud ahora se está dando cuenta del problema que tenemos. Por eso el otro día, cuando dimos una rueda de prensa, dijimos que la primera cosa que íbamos a hacer, si llegábamos a la alcaldía de Logroño, era declarar la emergencia climática. Esto es importantísimo, porque, como has dicho, es algo transversal. No solamente se trata de nuestro planeta, que es muy importante, sino también de la justicia social y ambiental. Decía que él ha estado cuatro años ya trabajando en el ayuntamiento de Logroño como concejal. Han sido cuatro años, pues quizá algo complicados por el asunto político, pero han sido cuatro años una legislatura en la que se han podido sacar cosas adelante. Usted me corregirá, pero yo no sé si quizá de la que más orgulloso se pueda sentir es de esa medida que llevó usted a la mesa de la pobreza, su grupo, y que hablaba de que las personas que no pueden pagar la luz y el gas, bueno, pues que no se les corte la energía en su casa. Efectivamente, esto lo llevamos, pues fue una de nuestras primeras intervenciones en el ayuntamiento, en la mesa de la pobreza, y ahí conseguimos que el ayuntamiento, que al final el Partido Popular, firmase con las empresas energéticas un convenio para que no se cortase la luz ni el gas a ninguna persona que estuviese en riesgo de exclusión, sino que antes de cortar la luz tenían que comunicarlo al ayuntamiento. Pero no es suficiente, todavía sigue habiendo casos en los que se corta la luz y porque bien no requieren, no tienen los requisitos necesarios para llegar a esas ayudas o por otras cuestiones. Entonces esto todavía tenemos que ampliarlo y mejorarlo con la creación de una empresa municipal energética, que es lo que llevamos en nuestro programa. Vamos a hablar enseguida, José Manuel Zúñiga, de las propuestas que la coalición a la que usted pertenece tiene para Logroño, para la capital de La Rioja. Pero antes quiero hablar de un tema que entiendo que para usted no es especialmente agradable y es un pequeño rifirrafe que han tenido con Cambialo Municipalistas para la gente que nos está viendo. Por un lado tenemos a Unidas Podemos Izquierda Unida Eco, por otro lado a Cambialo Municipalistas. Antes, digamos, que ustedes estaban juntos, ahora concurren de manera separada y han tenido un litigio ante la Junta Electoral a costa del tiempo que se les dedica en la televisión pública, en Radiotelevisión Española. Yo no sé si usted se siente cómodo en este tipo de disputas, porque al final son excompañeros. Totalmente, a mí esto no me gusta, de hecho no lo hubiese hecho, pero los servicios jurídicos nuestros opinaron que se nos estaba recortando el tiempo, porque hay que recordar que legalmente la coalición que se presentó a las pasadas elecciones Cambia a Logroño y que desaparece con la convocatoria de elecciones era una coalición firmada por Izquierda Unida y Eco. Entonces los servicios jurídicos consideraron que había que pedir nuestro tiempo, pero en ningún caso que a los municipalistas se les recortase, sino que les diesen el tiempo que considerase necesario. Pero sí reclamar el tiempo que nos correspondía a nosotros como legítimos herederos de esa coalición. Sin tapujos, ¿usted es consciente de que esta división puede hacerle daño en las urnas? Totalmente, eso es seguro. O sea, el que vayamos dos fuerzas con un programa muy similar y que vayamos dos candidaturas es lógico que nos va a perjudicar a ambas, esto está claro. Bueno, pues vamos a hablar de momento del programa electoral de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ecuo. Unida-Ecuo hablan de que algunos servicios públicos que se han adjudicado a empresas privadas vuelvan al ayuntamiento. Me gustaría que a los logroñeses les pusiera ejemplos concretos. ¿De qué servicios pueden volver a ser municipales? Bueno, esto hay que hacerlo, como decimos en nuestro lema, con sentido común y de lo común. Hay servicios que es muy fácil quizá el volverlos a remunicipalizar, como puede ser el 010. Podemos tener el tema de Logroño Deporte, que lo está gestionando una empresa privada. Tenemos que ir viendo qué servicios y cuándo vencen esos contratos, esas adjudicaciones que hay, para ir haciéndolo poco a poco, con cabeza y con sentido común. Quiero decir que no es llegar al ayuntamiento y cargarse de un plumazo, en caso de que tuvieran derecho de decisión, cargarse de un plumazo todo lo que hay ahora. Es imposible, es imposible porque el ayuntamiento no puede asumir, de repente, que todos esos empleados que hay, de basuras, de jardines, de esto, pasarían a ser empleados municipales. Pero sí que hay que hacer, poco a poco, que vaya volviendo a mano de quien nunca debía haber salido, de los logroñeses y logroñesas. Participó usted en el debate municipal que organizó esta casa, y fuera de los atriles, de modo más distendido, hablaba con otros candidatos de la peatonalización de ciertas zonas de Logroño, que a lo mejor es un tema que, bueno, es complejo de gestionar. Pero usted se moja y dice, sí, yo apostaría por peatonalizar, incluso habla de algunas calles, como ejemplo. Sí, es que, vamos, es algo que tenemos que llegar. El modelo son las supermanzanas. Las supermanzanas, como tenemos la zona de las 100 tiendas, eso es una supermanzana. Ese modelo tenemos que trasladarlo a otras partes de la ciudad. Y, efectivamente, lo que no hay que tener miedo es a peatonalizarse. Lo que hay que tener miedo es hacer un gasto innecesario en una peatonalización o en una remodelación de unas calles. Se pueden hacer pruebas, perfectamente. Lo mismo que se pone cuando llega el fin de semana unos volardos para que no entren los coches, pues, ¿por qué no se puede hacer algo parecido en ciertas calles para hacer unas pruebas? Y si los vecinos, las vecinas y los comerciantes están de acuerdo con que es una buena solución, pues, entonces, sí, ya pasar a hacer la obra. Pero de esto se pueden hacer muchas cosas. El caso más concreto lo tenemos en la Gran Vía de Madrid, como se hizo en un momento, con unas vallas, y después, cuando se vio que la gente estaba contenta y conforme, se pasó a hacer la obra. Yo le he etiquetado antes como ecologista, y, bueno, el sentido común dice que como ecologista podría pelear por más zonas verdes en Logroño, pero, sin embargo, dice, bueno, con matices. Con matices, porque zonas verdes no son solo césped. Y, desgraciadamente, en Logroño tenemos mucho césped, pero pocas zonas verdes. Pocas zonas verdes porque no tienen arbolado, muchas de ellas. Lo importante es el arbolado. Zonas verdes son huertos urbanos. Puede haber más huertos urbanos en Logroño, incluso hasta más próximos de los que hay ahora al otro lado del río Ebro. Sobre todo hay que plantar árboles y ver el tema del césped por el gasto excesivo que tiene de agua. Aunque sea agua que sea reutilizada, que está muy bien, pero el consumo todavía es muy importante. Entonces, esto tenemos que reducirlo y hay que reducir ese césped y transformarlo en más arbolado. ¿Cómo hacemos que los logroñeses, que vamos a comprar el pan en coche, y en esto hay que entonar el mea culpa por parte de todos, ¿cómo hacemos que los logroñeses utilicemos menos el coche en una ciudad que, además, nos lo permite por su tamaño? ¿Cómo hacemos esto? Logroño es una ciudad que permite ir andando a todos los sitios. Se puede recorrer de punta a punta en media hora. Desgraciadamente, la única solución a veces es poniendo impedimentos. Poniendo impedimentos que, si en una calle la estrechamos y no se puede dejar el coche en doble fila, evitaremos que los logroñeses vayamos a comprar el pan con el coche en doble fila, porque sabemos que tenemos un problema para aparcar. Tenemos que poner esas pequeñas dificultades y explicarlo bien a los logroñeses. Hay que decirles que el no usar el coche, al final, redunda en beneficio para la salud suya y la de todos. Entonces, esto es importantísimo, tanto por el tema de la contaminación atmosférica, como el tema de ruidos, todo esto. Por eso, nosotros ya proponemos de entrada también que Logroño sea ciudad 30. ¿Ciudad 30 quiere decir que los vehículos no puedan circular a más de 30? Efectivamente. ¿Lo ve factible? Sí, sí, es factible, perfectamente. Volvemos a decir, primero habrá que educar y si la educación al final no resulta, pues habrá que sancionar. Pero tenemos que lograr, yo estoy convencido, además, que Logroño somos una ciudad solidaria. Entonces, el llegar a entendernos con los ciclistas, con los que van a ir en sus vehículos personales, en los patinetes que están ahora, pero requiere un poco de educación y de tolerancia por todos nosotros. Un cambio de mentalidad, que es lo más difícil en la vida, al fin y al cabo. Bueno, pues hemos consumido nuestro tiempo, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Igual que al resto de los candidatos, ya le damos ánimo para esta recta final. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Isabel de María, señores, es la candidata, la número uno de Cámbialo Municipalistas. Atención, no confundir con Cámbialo Groño, que es una marca, déjenme que lo diga así, con la que ustedes encontraron en las papeletas hace cuatro años. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marta, muchas gracias. Y esto es importante recalcarlo. Cámbialo Groño era hace cuatro años, ahora estamos hablando de Cámbialo Municipalistas, después de una legislatura en la que han ocurrido muchas cosas y no todas agradables. Antes ha pasado por aquí el candidato de Unidas Podemos y he tenido que preguntarle por ese rifirrafe que han tenido ustedes en torno al tiempo de aparición en la radiotelevisión pública. A él le preguntaba lo mismo, ¿se queda mal sabor de boca, entiendo, cuando uno tiene que entrar en este tipo de historias con gente que antes eran sus compañeros? Totalmente. Es muy triste porque precisamente eso eran compañeros y compañeras que habían estado trabajando con nosotros, que decidieron marcharse, llegar a un acuerdo cerrado y nosotros lo respetamos. Y lo que no entendemos y nos pareció gravísimo es que nos quisieran quitar tanto la voz como el espacio en el medio público, en la televisión y en la radio, que es de todas y de todos. Tampoco quisiera hacer mucho hincapié en esto porque no quiero quitarle tiempo de su exposición, tenemos diez minutos, pero él admitía, esto nos va a hacer daño en las urnas. Sí, claro, la división es mala, la división es, vamos, estoy segura de que es mala. El problema es que Cambialogroño era la casa común donde estaban estos partidos junto con la gente independiente. Entonces, bueno, decidieron llegar a un acuerdo cerrado entre ellos y se les respeta, pero nosotros las personas independientes queremos continuar. Bueno, pues vamos de verdad al lío, vamos al programa electoral de Cambialo Municipalistas. Creo que tiene algo más de 300 puntos, lo tienen ustedes si quieren a su disposición en internet. Yo le decía antes que es bastante completo porque está bien explicado para quien quiera curiosear, para quien quiera husmear un poco. Y vamos a un tema que es importante para todos y es el empleo, es el trabajo. ¿Tienen previsto ustedes en caso de que tengan opción de decidir? Porque entendemos que en principio ser alcaldesa de Logroño no sería fácil. La historia es si entran o no con una o más concejalías, eso se vería últimamente. Hay encuestas publicadas en Diario La Rioja, pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo le decía, tienen un plan de empleo previsto que implicaría un millón y medio de euros de presupuesto. ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? Para el primer año. Un plan de creación de empleo, una bolsa de empleo público. Luego también nos interesa reforzar el empleo público, sobre todo en sectores que tienen muchas necesidades, como es el caso de los bomberos, de dominio público y de servicios sociales que están sobresaturados. ¿Conoce bien el ayuntamiento por dentro? Sí, he acudido a plenos y como funcionamos de forma asamblearia, todas las mociones pasan por la asamblea y las conocemos. Además del plan de empleo, ¿cuál diría que es el asunto estrella o el que más vamos a notar los ciudadanos si ustedes finalmente entran en el consistorio? Bueno, yo creo que lo que es muy fundamental en nosotros es que apostamos y abogamos por la participación ciudadana en el ayuntamiento. El ayuntamiento es la casa de todos y de todas y nos gustaría que la ciudadanía se sienta parte en el ayuntamiento, tanto en consultas como en la toma de decisiones, como que conozcan todo lo que puede ser el ayuntamiento. Apostamos por una administración de cristal donde que sea abierto al ciudadano y a la ciudadana. Porque eso ahora no pasa. Entiendo que piensan esto. Yo considero que no. Mucha gente, hemos estado reunidos con muchos vecinos y con muchas vecinas y nos trasladan precisamente eso, que más participación, que las juntas de distritos se les debo y un poder mayor de decisión a los vecinos. Y eso también, vamos, nosotros apostamos por cambiar eso. Hay algo que cualquiera que pase por Logroño puede apreciar a primera vista y es una herida que hay en la ciudad que son los comercios. Hay muchas calles en las que hay decenas de comercios cerrados. ¿Qué idea tiene Cambio a los Municipalistas para esto? Pues nosotros y nosotras apostamos por un plan de dinamización del comercio local. Por ejemplo, una de nuestras medidas que tenemos sería una revitalización del mercado de San Blas, donde se pudieran poner espacios para que productores pudieran vender sus productos de forma directa. También creemos que sería una buena idea que el mercado ecológico que se desarrolla en la plaza 11 de junio se pudiera establecer de forma permanente en este local. Y luego, por supuesto, ayudas al pequeño comercio, tanto bonificaciones fiscales en cuanto al impuesto de bienes inmuebles, en cuanto al impuesto de actividades económicas. Ahora que habla de impuestos, ustedes tienen bien detallado en ese programa electoral, que contaba que está en internet, su plan en cuanto a impuestos. Hay otras formaciones políticas que han pasado por aquí y abogan por una reducción generalizada, digámoslo así, de impuestos. Pero ustedes hablan de casos concretos, de tramos, de bajadas, pero también de subidas. Sí, bueno, nosotros, nuestra política fiscal se tiene que basar en... Vamos, yo considero que las ordenanzas fiscales se tienen que basar en criterios. En criterios de progresividad, porque no puede ser que el que menos tenga, pague lo mismo que el que más tenga. Entonces, introducir en ese sentido criterios de renta, sobre todo para acceder a bonificaciones y excepciones fiscales a aquellas familias más vulnerables. Luego, también, como te he comentado, para potenciar el comercio local, para favorecer la contratación, para luchar contra la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, en el caso también, tanto de los bancos, incrementar un 50% el IBI, de esos inmuebles que están en propiedad de entidades bancarias, y también incrementar el IBI en aquellos pisos que se dedican a actividades turísticas de pernocta. Hablan de miles de pisos vacíos que hay en Logroño. Esto entronca con esa medida de que se pague un 50% más de IBI, los pisos que son propiedad de banco. Entiendo que con la idea de que la gente pueda acceder a los pisos vacíos, que no estén ahí, ¿no? Sí, nosotros apostamos por poner en el mercado 3.000 viviendas a precio público o con un alquiler pactado. Y estas 3.000 viviendas no salen de la nada, salen de las viviendas titularidad del ayuntamiento, viviendas de los bancos, presionando a los bancos con el incremento del IBI que te comentaba, y luego también que hay que tener en cuenta que hay 1.600 viviendas propiedad de la Sareb, del Banco Malo, que lo hemos pagado entre toda la ciudadanía. ¿Creen que serán capaces de presionar a los bancos? Porque, bueno, no parece una tarea fácil así a priori. No es fácil, no es fácil, pero hay que intentarlo porque es que son 17.000 viviendas vacías en Logroño. Los bancos no tenemos datos exactos de todas las viviendas que tienen, porque no te lo facilitan, pero desde luego que hay que lucharlo. Hablan de hacer una auditoría para conocer, digamos, las tripas de los gastos en cuanto a su aterramiento. ¿Qué sospechan? ¿Qué piensan que van a encontrar? Pues nosotros, con el plan de pago previsto, se alcanza el mayor récord de la historia de deuda pública en el Ayuntamiento de Logroño, que son 94 millones de euros, teniendo en cuenta que no ha terminado la primera fase. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces en la segunda fase y en la tercera fase? ¿Se va a poder llevar a cabo eso? Hay que conocerlo. ¿Sospechan que habrá agujeros? Sí, vamos, de hecho, presentamos dos mociones, una se presentó en 2015 y otra en 2019, y precisamente por la alerta del informe del Tribunal de Cuentas que informaba de los sobrecostes en cuanto a la estación de autobuses y del tema del soterramiento. Otros candidatos que han pasado por aquí les he hecho preguntas concretas sobre asuntos que atañen a los ciudadanos de Logroño. Por ejemplo, la Chiquiveca. ¿Ustedes están de acuerdo en que todo el mundo cobre Chiquiveca al margen de su nivel de renta? Ahora mismo, recordamos, se están cobrando según nivel de renta desde 120 hasta 200 y pico euros. ¿Están de acuerdo con este modelo? Yo creo que en el tema de las Chiquivecas los criterios de renta son fundamentales. Mantendrían, por tanto, el actual modelo. Sí, sí, totalmente. ¿Y con la Casa del Cuento qué harían? Pues con la Casa del Cuento del Cuento de Nunca Acabar. Bueno, yo creo que lo más correcto es consultar a los vecinos de la zona. Yo además vivo cerca y es una inquietud para los vecinos tanto del centro como de Plaipasur que qué va a pasar con la Casa del Cuento. Es que cuánto lleva así la Casa del Cuento. Entonces habrá que consultar a los vecinos también qué les gustaría hacer. Que al final es donde ellos hacen su vida. Consultar a los vecinos. Vamos a acabar con una cuestión que es realmente difícil, dice, y es textual, en su programa electoral. Con carácter de urgencia, eliminación de la doble fila. Casi nada. Es que la doble fila en esta ciudad es, vamos, alucinante, te digo directamente. Y lo que tenemos que apostar es, vamos, porque nuestro clima y nuestra salud nos lo están exigiendo ya por una movilidad urbana sostenible. Que el coche quede relegado a un segundo plano. Potenciar el uso de la bicicleta como transporte alternativo. Que el uso y disfrute de esta ciudad sea por el peatón y el transporte público. Eso es fundamental. La doble fila en esta ciudad es gravísima. Yo daría tres meses de educación del problema que supone la doble fila y para mí la sancionaría. Porque es muy grave. ¿Cómo pasará la noche electoral? ¿Dónde la pasará? Pues, bueno, será un día intenso porque estaremos de colegio en colegio y luego acudiremos al local. Y ahí estaremos todos y todas las compañeras y los compañeros reunidos a ver los resultados. Si los resultados no les favorecen, ¿con qué sabor de boca se quedará? Hemos hablado al principio de esa división. No sé. Si los resultados no les fueran favorables, ¿les quedarían el de no haber hecho todo lo posible por la unión de la izquierda? Yo es que creo que nosotros hemos hecho todo lo posible. Porque la casa común era cambia. Los que se fueron, fueron estos partidos. Entonces, nosotros hemos estado trabajando y estamos trabajando calle, calle, calle. Y nuestro trabajo de estos cuatro años considero que nos avala. Si hay malos resultados, pues se seguirá adelante porque yo considero que Logroño necesita una candidatura municipalista de base y somos la única candidatura que defendemos esto. Bueno, pues Isabel de María, le transmitimos mucho ánimo para estos días que quedan de campaña y el 26 por la noche, pues estaremos aquí para contarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y señores, hasta aquí este tiempo de información, en este caso centrado en Logroño. Les dejamos ahora con Deporte Base y después con Minuto Noventa y Tantos. Hoy especialmente emocionante después de ese sorteo para el playoff de segunda vez. Hasta mañana.